Hola mi gente, bienvenido a Cocinando con Chiquita. Hoy les estaré preparando unos Crab Cakes o pastel de masa de cangrejo, lo cual vamos a necesitar la masa de cangrejo, vamos a necesitar un huevo, vamos a necesitar el breadcrumb o cualquier clase de galleta, nada más tiene que molerla de 4 a 5, puede molerla y le va a ser el mismo efecto. Vamos a usar media cup de mayonesa, vamos a usar media cucharada de perejil, pimienta al gusto, una cucharadita de mostaza, sal al gusto, una media cucharadita de salsa de soya, un huevo y un cuarto de de Old Bay o, vamos a decir así, o Tabasco. Ustedes pueden usar cualquiera, por eso le puse los dos para que elijan cual en realidad quieren usar. Primeramente vamos a poner la masa de cangrejo en un bol o un envase, en un envase. Vamos a poner la otra lata, lo que vamos a hacer es, que vamos a poner la mayonesa, la mayonesa, que viene siendo media taza como le dije, vamos a poner la cucharadita de mostaza, vamos a poner la salsa de soya, vamos a poner el Old Bay, vamos a poner el huevo, vamos a poner el perejil, vamos a poner la pizca de pimienta y una pizca de sar que viene siendo más o menos como un cuarto, vamos a decirlo así, o sal al gusto. Entonces vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a mezclar, entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a poner la, el, el, el breadcrumb o las galletas molidas, vamos a poner la fibra de soya, vamos a poner el padre, vamos a poner la garnaround, vamos a Son bien ricas, yo le echo de dos diferentes maneras, le echo al horno y le echo al sartén. Yo le voy a mostrar como le hago el sartén para que sea más rápida. Pero tenemos que dejar recesar esta masa como por media hora a 40 minutos para entonces empezar con el proceso de hacer los crab cakes o pastel de masa de cangreve. Seguimos cocinando con chiquita. Mira así mi gente, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a dejarla recesar, la vamos a poner como le dije de 30 a 40 minutos en la nevera para entonces empezar el proceso de hacer los crab cakes. Vamos a ponerlo ahora en este plástico para ingresar a la nevera mi gente. Y seguimos cocinando con chiquita. Bueno mi gente, como le dije ya pasaron de 30 a 40 minutos, exactamente 40 minutos. Ahora vamos a empezar el proceso de lo que es. Primeramente vamos a poner un sartén y vamos a ponerle un poco de mantequilla. Lo vamos a ponerle un poco de mantequilla. Como le dije también se puede hacer al horno. Ustedes lo pueden hacer al horno. Lo voy a poner un poco bajito. Entonces voy a empezar el proceso de hacer, pueden coger un cup de helado. Ustedes lo pueden hacer al sal que ustedes quieran. Lo vamos a agarrar en la mano y vamos a darle forma. Miren mi gente. Miren mi gente. Entonces vamos a esperar que esté bien calientito. El sartén. Y vamos a seguir dando forma así. Hasta desplazar en el sartén. Eso lo ponemos en el sartén. Por cada lado vamos a darle de 5 a 6 minutos. Para que cocine bien y queden bien doraditos. Seguimos cocinando con chiquita mi gente. Como le dije mi gente. Tienen que ir cada 5 minutos a 6 minutos. Para que cocine bien doraditos. Seguimos cocinando con chiquita. Como le dije mi gente. Tienen que ir cada 5 minutos a 6 minutos. Eh. Tienen que voltear. Y así van quedando los crab cakes mi gente. Si vamos cocinando. Con chiquita. Ya casi casi mi gente están al sacar. Con chiquita. Por eso le digo que tienen que ponerle un fuego bajito. Y si lo van a hacer al horno. Lo ponen entre 150 como por 25 a 30 minutos. Hasta que coja ese color. Bueno mi gente. Ya están de sacar. Tienen que hacerlo con bien cuidadito. Miren como ya van quedando mi gente. Tienen que hacerlo con bien cuidadito. Tienen que hacerlo con bien cuidadito. Miren como ya van quedando mi gente. Y ahora vamos a. A proseguir con las demás. Ponemos un poquito más de. Este. De. Mantequilla. Para seguir con las demás. Un poquito más de mantequilla. Y seguimos con el proceso. Si teníamos cocinando. Con chiquita. Ya seguimos con el proceso de las últimas. Y como pueden ver. Así mi gente. Ha quedado. Nuestra rica y deliciosa. Eh. Crab cakes. Pueden usar cualquier salsa. Esta salsa. Ya en uno de mis videos anteriores. La hice. Y pueden usar también la tartara de. Para. Para los Crab cakes. Que bien rica y bien sabrosa. Mi gente. Así quedan los Crab cakes. En cocinando con chiquita. Mi gente. Y. 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 Y.